Si no puedes evitar cantar y quizás hasta bailar un poco al oír esta canción, no te preocupes, no eres el único. Fue ya hace 25 años que las Spice Girls sacaron Wannabe, pero no se puede negar que todavía mantiene el mismo poder. El tema musical fue lanzado en el Reino Unido el 8 de julio de 1996 y debutó en el número 3 en la lista de sencillos antes de pasar al primer lugar la semana siguiente, donde estuvo 7 semanas. La canción fue un éxito mundial encabezando las listas en 37 países, incluidos Australia, España, Francia, Suecia y los Estados Unidos. Pero probablemente la mejor muestra de su repercusión es el saber que si creciste en los 90, seguramente alguna vez reuniste a tus amigos, definieron quién interpretaría Scary Spice, Baby Spice, Sporty Spice, Posh y Ginger Spice y luego se pusieron a cantar y a bailar su música. Mamás, papás, ¿recuerdan ver a sus hijos divirtiéndose así? Pues es a todos ustedes que las integrantes de la famosa banda les han dado las gracias en redes sociales ahora que celebran este aniversario número 25. Emily Bunton les agradece por hacer realidad el sueño de cinco chicas, por amar las canciones que escribieron, por copiar sus rutinas de baile y por acoger su individualidad. Gary Halliwell nos mostró la foto que tomaron en su jardín mientras escuchaban en la radio que Wannabe había llegado al puesto número 3. La postal en blanco y negro pertenece a la primera sesión de foto de las cantantes y la tercera es de un anillo de oro que Ginger Spice les regaló a sus compañeras como símbolo de su amistad. Ningún aniversario puede ser completo sin un regalo y las integrantes de la exitosa banda tienen uno muy especial para todos sus fieles seguidores. Lanzaron un EP de edición limitada llamado Wannabe 25 que incluye el single original, un remix de Junior Vázquez que fue un bonus track en To Become One, además de una inédita balada titulada Fit Your Love. Las estrellas les agradecen a sus fans por convertirlas en una de las bandas femeninas más exitosas de todos sus tiempos, mientras ese público les da las gracias por marcar una era, por hacer eco del poder femenino y por hacer retumbar en sus vidas canciones que son imposibles de olvidar. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?